Buenas tardes, Benoit. Hola, hola, ¿con quién hablo? Ya, de aquí de Selva de Madera, con Celia Almonte. Señora Celia de Selva de Madera, qué bueno escucharle, dígame usted. Benoit, primero, bendiciones para usted y toda su familia. Al igual que para la suya y usted, con gusto y respeto. Dígame, ese hombre de corazón, ¿él se cree que uno no se baña aquí o que orgue cada ocho días que manda al agua y orgue que la mandó y no se llenó una barrica de agua? Yo no hallo ni qué más decirle, día tras día lo exigimos. Nos llaman ustedes de Selva de Madera, nos llaman de Los Cerritos, nos llaman de Los Ciruelitos, nos llaman de Las Colinas, nos llaman de Santiago entero, de la provincia entera. Y nosotros quisiéramos entender qué es lo que está ocurriendo, por qué no tienen un relacionador público comunicándose con la ciudadanía, por qué el propio Andrés Burgos no hace una aparición, una comparecencia pública y dice, el problema es este, se va a resolver de este modo y se va a resolver en tal fecha. Simplemente, no hay agua, no hay agua y no hay agua. Así de sencillo. Cada ocho días y no, y no, y la mandó ya hoy, no se llenó una barrica. Pero por lo menos que envíen camiones, transportadores de agua, cuando, si hay algún problema, que envíen camiones, lo mínimo que se me ocurre. Hay para venderle al agua. Yo no puedo decir que sea así porque no lo he visto, pero ya como que está bueno Andrés Burgos para seguir quemando a Luis Abinader en Santiago y quemar a un gobierno en el cual la gente confió en un cambio. Yo no puedo venir de irresponsable, siendo una persona, gracias a Dios, creíble, que ustedes creen en mí. Yo no puedo, porque este sea mi gobierno, el cual yo ayudé a subir. Yo no puedo decir que está bien hecho lo que está haciendo Andrés Burgos en Corazán, porque está haciendo todo lo contrario a lo que el señor presidente le manda a hacer y lo que la ley le manda a hacer como servicios públicos obligatorios desde el punto de vista constitucional. Se le cayó la llamada. Oígase, Andrés, ya está bueno. No, ya tan simple y sencillo como eso. Está bueno si no hay agua, si hay problemas. Salga en la prensa, venga aquí a Luna TV que no le va a costar un centavo. Aquí no se cobra por las entrevistas, como usted sabe, en otros lugares. Venga aquí y diga, mira, hay este problema. Las presas están medio bajitas, que no es cierto porque están bastante altas, pero que hay un problema de bombas, lo que sea. Pero dígaselo al pueblo, porque usted está quedándole mal a Luis Abinader, le está quedando mal al Estado Dominicano, le está quedando mal al pueblo que paga su sueldo y que paga un servicio. Andrés Burgos, lamentablemente usted está absolutamente divorciado, querido amigo, de lo que es representar al Estado Dominicano, lo que es representar al señor Luis Abinader, y usted le está haciendo un daño irreversible a la imagen pública del señor Luis Abinader en este gobierno que fue y todavía sigue representando una esperanza para nosotros aquí en Santiago. ¿Cómo es posible que podamos mantener la higiene de lavarnos las manos desde que lleguemos a la casa, de bañarnos, de volver y lavarnos, de lavarnos la cara? ¡Hágame el favor! Usted está siendo un enemigo del gobierno. Andrés Burgos, usted es un enemigo del Ministerio de Salud. Andrés Burgos, usted es un enemigo del Gabinete de Salud. Y usted es un enemigo de los dominicanos, porque usted se está burlando de la confianza depositada por Luis Abinader, que tanto trabajo y tantos problemas hubo para que usted pudiera ser nombrado. Y usted sabe muy bien a lo que me refiero. ¡Gracias!